Hola, queridos alumnos de Cuarto Básico A, B, C y D. Es un gusto para nosotras, sus profesoras, saludarles y decirles cuál es el trabajo que van a desarrollar en tecnología esta semana. Como ustedes ya saben hacer PowerPoint, los invitamos a hacer un PowerPoint de su autobiografía. Una autobiografía de ustedes mismos, donde colocarán todos sus datos personales que mostraremos a continuación. El plazo para el envío corresponde a este viernes al correo de tu profesora. Todos los detalles los encuentran en esta cápsula. Un abrazo para todos. Quédate en casa. ¡Suscríbete al canal!